El Contralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, dijo que la entidad tiene 11 investigaciones sobre la sociedad hidroituango en cuanto al manejo del contrato y la negociación que se hizo con EPM. Del total de investigaciones, cinco están aperturadas y en etapa probatoria. Una vez concluyan, a través de un acto administrativo se procederá a dictar la sentencia. Las otras seis investigaciones están en etapa de indagación preliminar. En etapa de indagación preliminar estaremos pendientes de hacer la calificación, a ver si continúa el proceso o se archivan las investigaciones que tenemos. De todas maneras, estamos muy atentos, estamos impulsando estos 11 procesos, son dispendiosos, son sumas muy cuantiosas. El funcionario manifestó que entre las investigaciones está una valorada en 370 millones de dólares por una zona franca y otra por 35 millones de dólares por entregar el negocio a EPM y renunciar la sociedad hidroituango a ser partícipe de las decisiones que se debieron tomar en el proyecto. Según Naranjo, estas investigaciones se dan principalmente sobre las decisiones tomadas por la Junta Directiva de Hidroituango S.A.E.S.P. cuando se le concedió la ejecución del proyecto a EPM y decisiones posteriores a este momento que involucran a varias administraciones departamentales.